Buenos días y bienvenidos todos un año más a este certamen de Villancico, seña de identidad también de nuestra Navidad Jerezana, un acontecimiento tradicional y entrañable que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Como ya viene siendo habitual, pues daros las gracias a todas las personas que participan en este certamen de Villancico, un evento tan extraordinario que queda huella en lo que es el calendario cultural, festivo y educativo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Como ya llevamos diciendo mi compañera María Ángeles Sánchez, concejala de Cultura, desde hace dos años los prometidos deudas y por fin nos encontramos en este cine Teatro Balboa para que todos podamos ser partícipes de este certamen de Villancico. Y sin más vamos a dar paso al primero de ellos, que estará a cargo del coro de sexto de primaria del rodeo, cantarán y interpretarán la canción, o el villancico en este caso, Los Campanileros, con instrumental, con tauta y guitarra. El director es Manuel Antonio Galán Núñez. Démosle un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y con una pequeña muestra de agradecimiento a esa constancia en participación en este certamen de Villanticos, vamos a hacerle entrega de un diploma de la mano de mi compañero, el concejal de Bienestar Social, David Trejo, y un detalle dulce. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En esta terminación procedemos a la entrega de un diploma como pequeña muestra de agradecimiento por esta constante participación en el certamen de Villandico. Como no también, pues un detalle dulce. ¡Gracias! Demos la bienvenida a la Escuela Municipal de Música de la Universidad de Guadalajara. Esta coral, que es otra parte del municipio de los actos culturales de la localidad, coral participativa en todos los acontecimientos y todos los eventos culturales que desarrollamos en la localidad. Quiero agradecerle su constante participación y su buena voluntad cada vez que le pedimos que aporte su granito de arena en todos estos actos culturales. A continuación, mi compañero David dará lectura a los villanticos que van a cantar. Pues bien, en este caso serán dos villanticos interpretados. El primero será Adoración del Niño y el segundo cantemos a María. Adoración del Niño y el segundo cantemos a María. Adoración del Niño y el segundo cantemos a María. Adoración del Niño y el segundo cantemos a María. Adoración del Niño y el segundo cantemos a María. Labo el misterio de la Trinidad a la buen misterio de la Trinidad, que son tres personas y es un Dios no más. Que son tres personas y es un Dios no más. La, 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 la... Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Todos los pastores están anunciando, el niño ha nacido y ya es Navidad. Todos los pastores están anunciando, el niño ha nacido y ya es Navidad. Cantemos, 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 cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, nombre de alegría, aleluya. A continuación procedemos a hacer la entrega de ese pequeño detalle de un diploma como muestra de agradecimiento por su participación en el certamen de Villalcico y un detalle dulce. Gracias. El coro de Sotomayor y Terraza nos van a interpretar Feliz Navidad y el mejor regalo eres tú. Feliz Navidad a tu alma llegare. ¡Peliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Feliz Navidad! ¡Un bello año de felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 y un medal de dulce que se le entrega al coro infantil del Colegio Sotomayor y de Rambas. Vamos a disfrutar de este coro de padres y madres del Colegio del Rueo. Queremos hacer especial hincapié en agradecerles a este coro de padres y madres que se hayan adaptado durante estos dos años a todos los contratiempos que hemos tenido, a esas calencias de espacio que nos hubieran gustado ofrecerles desde el comienzo y nada más, decirles que gracias por participar, gracias por hacer más grande nuestra Navidad y gracias por ayudarnos para que no se pierda algo tan especial como es este certamen de Villancico. Nos van a interpretar la pastorcita y está nevando. Démosle un fuertísimo aplauso. Aplausos 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 A 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 A 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Era el niño divino, y al año de los buenos días, y al año de los buenos días, cantábamos de María. La mamá, 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 la mamá. La mamá, 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 la mamá ¡Gracias! 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 A continuación, y ya como despedida, el coro de la ONG os desea igualmente nosotros una feliz fiesta una feliz navidad pero ellos lo van a hacer de una manera más especial dedicando este billetico que ya finaliza este certamen de billeticos de este año un saludo 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 un saludo